¿Qué es la Alarma Zero Vision? La Alarma Zero Vision es capaz de conectarse y verificar a través de audio y vídeo lo que está ocurriendo en el lugar. En caso de confirmarse que efectivamente es una intrusión no autorizada, es capaz en ese momento de activar Zero Vision, que genera una niebla densa muy molesta y muy potente que impide completamente la visión al ladrón y le obliga a salir. Esta situación de no visibilidad permanece durante horas en la estancia, dejándola protegida hasta que llega la policía. ¿Qué es la Alarma Zero Vision? La situación del resto de alarmas de otras compañías de seguridad es precisamente la capacidad de actuar de manera inmediata en caso de que se esté produciendo una intrusión. En las alarmas convencionales, desde el momento en el que se detecta que hay un intento de robo, se depende de la policía, del tiempo que tarda en llegar la policía al lugar para detener al ladrón. En caso de la Alarma Zero Vision, en el momento en el que se identifica la intrusión, somos capaces de actuar en el sitio donde se está produciendo para evitar el robo. Además, no olvidemos que el motivo último por el que una persona se instala una alarma es para disuadir, es para alertar a los ladrones de que no entren en esa vivienda o en ese negocio porque está protegido. Pues bien, la Alarma Zero Vision lo que da es un nivel superior de protección porque está avisando a los ladrones de lo que van a encontrar dentro y nadie quiere entrar donde sabe que no puede robar. No existe en el mercado ninguna tecnología similar a Zero Vision. Existen otras soluciones destinadas a inutilizar la visión de los ladrones, pero son soluciones que no están conectadas a una alarma, no tienen una verificación humana por detrás, son automáticas y además son de alto costo y de instalación compleja, con lo cual están pensadas para comercios o negocios que tengan mercancías de muy alto valor. Nuestra Alarma Zero Vision es la única que está homologada y certificada en grado 2 de seguridad y además es accesible y de fácil instalación, con lo cual es perfecta para todo tipo de pequeño negocio e incluso hogares que quieran este nivel de protección. La Alarma Zero Vision es perfecta para todo tipo de negocios porque es precisamente en estos establecimientos donde los robos suelen tardar menos tiempo en producirse, pero es perfectamente válida también para hogares que busquen proteger zonas de bienes de alto valor, como por ejemplo garajes o aquellos hogares que quieran una protección en los accesos. La tecnología Zero Vision ha sido desarrollada íntegramente in-house por nuestro equipo de investigación y desarrollo en un proyecto que ha tardado más de dos años en salir a la luz con una inversión de más de 6 millones de euros. Esto demuestra una vez más el esfuerzo que hace la compañía por continuar innovando y mejorando la protección de nuestros clientes.